Es todo un orgullo poder ser campeona de Europa, como una ilusión que te llena por dentro... ...y creo que aún no soy consciente de que somos campeonatos de Europa. Ahora tenemos el Mundial Sub-20 y vamos a ir con las mismas ganas y la misma ilusión a por él... ...y pasito a pasito a ver hasta dónde llegamos. Estoy muy agradecida al Palmar, a mi entrenador Adrián, a mi familia, a mi pueblo, a la región de Murcia... ...que siempre van conmigo apoyándome y a José Antonio Martínez, mi representante... ...que desde aquí, gracias, esto también es parte tuya.